Centro de Rehabilitación Social Zonal 6, conocido como la cárcel de Turi, está en Cuenca, provincia de la Suay. El 16 de febrero de este año, siete agentes fueron retenidos en uno de los pabellones durante más de una hora, justamente cuando realizaban el cambio de guardia. Meses después, en abril del 2023, los privados de la libertad retuvieron a 20 guías penitenciarios en el área de máxima seguridad para pedir que se regresen a varios integrantes de la banda Los Lobos, que están en otros centros. Los hechos violentos no son aislados. En el Turi se han registrado dos masacres. La primera, el 23 de febrero del 2021, donde 34 presos fueron asesinados tras un amotinamiento. Este enfrentamiento tuvo relación con la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, cabecilla de los choneros, pues comenzaron las disputas por el control de los reclusorios con Los Lobos. La madrugada del 3 de abril del 2022, hubo la segunda masacre que dejó 21 fallecidos. Las luchas sangrientas son por el control para la venta y distribución de drogas. El Turi está controlado por Los Lobos, siendo esa cárcel su principal centro de operación criminal. Según la policía, esa banda está aliada con Los Tiguerones y con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. En febrero del 2020, se difundió un video de presos nadando en el interior de un pabellón de máxima seguridad. Ellos habían llenado el patio con agua para transformarlo en una piscina. La cárcel fue construida en un terreno de 13 hectáreas en 2014. Su capacidad es para 2.700 presos, pero actualmente hay mil distribuidos en los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad.